Y ahora nos vamos a Núñez a revivir lo que pasaba ayer en horas de la tarde. Maximiliano Steinman, bienvenido. Difícil explicar, ¿no? Todo lo que pasó en este superclásico de fútbol. Poquito y nada de ninguno de los lados. Pero River jugó un poquito mejor, tenía armada la fiesta, pero Boca, vaya a saber uno cómo, esas cosas del destino, le robó la fiesta sobre el final crónica de un superclásico que terminó empatado dos a dos. No, 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 no. Y son justamente esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pasar tan rápido la alegría, la tristeza, el cambio de ánimos, el cambio de situaciones que no se pueden defender. River, la previa del partido, la regó toda el área a Orión. Y Poncio, obviamente lo sabía que además tiene buena pegada al minuto. Comba que pique y Orión se mandó la de subida y más en un clásico. Uno a cero, todo controlado, pero iban a empezar a llegar las desgracias de a poquito para River. El primero fue un esmori que salta con Orión, cae mal, rotura de ligamentos cruzados. Orión seguía haciendo todo lo posible para que River aumente. Saliendo mal en los córner, dejando esa pelota regalada que terminó justamente Treseguet, pegándole de volea, pero la pelota rebotaba en un defensor. Después Aguirre también, ahí lo veíamos, chocó con Erviti. Y también rotura de ligamentos cruzados, pero Boca, poquito y nada. No podemos mostrarle ni una sola llegada de riesgo de Boca en el primer tiempo porque no hubo. Esa fue la primera, el minuto del segundo tiempo de Beatriz, que entró solito, se molestó con Silvia y cabeceó solo en el área chica, pero afuera. River manejando la pelota con Mora, que resultó imparable para toda la defensa de Boca. Aprovechando un gran pase de Carlos Sánchez, eludía a Orión y hacía inútil. El cierre tanto de Esquiave como de Burdiz oponía los a cero. Resultado justo y Boca jugaba a esto. Al pelotazo largo a ver qué pasaba. Ahí pasó que Silva pudo bajar una. Gonzalo, a la autora costa, madrugó al defensor de arriba, que le pegó un patador infantil de atrás. Dos a uno y faltaban 15 minutos. Todos decían, bueno, ahora Boca lo va a meter en el área, lo va a matar a pelotazos, nada de eso. El único pelotazo que llegó fue, miren el reloj. Faltaban dos minutos de los tres que adicionó Lunati. E increíblemente, nadie en River lo podía creer. Erviti le ganaba la posición. A Bottinelli aprovechaba la floja salida de Baro Berio y ponía el dos a dos. Y esto decían los jugadores tras el partido. Hicimos un buen partido. Merecíamos la victoria, pero bueno, no se pudo dar así. Una lástima por la gente que nos acompañó. Bueno, hay que seguir trabajando para adelante. Hicimos todo, ellos no hicieron nada. La verdad que no vamos con las manos vacías porque hicimos los 90 minutos muy buenos y a los últimos nos empataron, ¿no? Ha hecho un buen primer tiempo. Se puso en ventaja. Llegó al dos a cero y bueno, en el entretiempo tuvimos otro inconveniente con Pesela porque se nos desmayaba. Pasaron los minutos y Bottinelli estaba calambrado. Sobre el final Mora. Y son cosas, bueno, que uno no previene en el fútbol, que pasan y... Pero, la verdad, con una amargura bastante grande. Un partido que estaba prácticamente terminado. Sí, lo fuimos a buscar. Los goles fueron... Primero, un error, pica. Lo pudimos empatar y después de dos goles sin desventaja. ¿Es justo el resultado? Sí, creo que sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que es como un triunfo. La verdad que no pueden ganar, aparte de ellos del citante. Un partido que ya lo tenían, pero Boca no está muerto y siempre damos pelea hasta el último, ¿no? ¿Es justo el resultado? Sí, muy justo. El primer tiempo fue todo casi de ellos y después del segundo nosotros lo llevamos por adelante. Lo hicieron, a pesar de ir dos a cero bajo, seguimos yendo ahí adelante y pudimos empatar, ¿no? Nos demostramos que representamos a un gran club, que sabemos lo que es representar a Boca, que nunca hay que bajar los brazos. Queríamos ganar, pero esta forma de jugar nos ayuda a demostrarle a todo el mundo que estamos unidos, que somos un equipo y que... A veces las cosas no salen, pero no porque lo hagamos a propósito. ¿Y demostraron que tienen carácter? Siempre lo demostramos. Lo que pasa es que a veces hay gente que habla de más. Nosotros estamos unidos y seguimos trabajando. Y la nota que empañó la fiesta, la de siempre. La violencia que se hizo presente afuera y dentro del estadio, donde la barra brava de Boca. Que ingresaron absolutamente todos, sin caché o sin poner el dedito para que reconozcan sus antecedentes. Se la agarró con el personal de seguridad privada que estaba en la tribuna. Que solamente tienen un chaleco para acomodar a la gente y poner en orden. No tienen manera de defenderse y menos, si estamos hablando, que 500 inadaptados salen literalmente a matarlos. Por suerte, no hay que laventar víctimas fatales, pero sí 25 heridos que terminaban en el piloto. ¿Qué fue lo que pasó en la cancha de River? Nada, fue un desentendido. Subieron a la de seguridad para hacer lo que hacen siempre cuando termina el partido. Se enloquecieron y los chicos se cubrieron. Algunos cayeron, se golpearon, recibieron golpes varios. Nada grave, los chicos están todos bien. Uno tiene una astilladura en el tobillo. Otro, un golpe en la rodilla. Y hay tres que quedan en observación por golpes en la cabeza, nada más. ¿Cuántos heridos estamos hablando? Siete, siete. ¿No revisten gravedad? No, no, para nada, para nada. De hecho, estamos llevando ya a los chicos que le están dando la alta. Y quedan tres en observación, nada más, por las dudas. ¿Cómo se produce esta confusión? No, eso... No lo sabes, no lo sabes. ¿Fueron agredidos por hinchas de boca? En principio no, ellos estuvieron de acuerdo que suba la seguridad para hacer la limpieza. Y después no saben qué pasó en el camino, que los chicos reaccionaron mal. Fue justo en la parte de un penal, no sé qué pasó. Y bueno, pero nada más que eso.